Muy buenas a todos, aquí Kyrox está metiendo desde Midgard Un nuevo episodio de God of War Y seguimos con nuestro hijo, al final no lo llega a matar No sé para qué hago todo esto, pero bueno No lo llegamos a matar y bueno, pues por poco Se nos ha vuelto un poco gilipollas, ¿eh? Se le ha subido mucho a la cabeza, que es un dios, y mira Es un cambio demasiado brusco para mí, quiero decir Sabemos, a ver, por lo que cuentan en God of War Por lo general los dioses son mala gente, pero ¿Ataca quién? Pero que estaba dormido, pedazo de gilipollas Pocamos una de estas Y la lanzamos ¡Lánzala! ¡Usta! No, no va nada bien, ¿qué coño está pasando aquí? Gracias Mierda Necesito un talismán de esos, pero es que ahora estoy muy lejos de... Es que tenía que haber cogido uno con Sindri Es que tenía... Es que soy imbécil Es que no hay más ¡Es que no hay más! Puto niño Dispara, ¿eh? Va Mierda Corro de la patata Comeremos ensalada Y... Una Dos Vamos allá Casi Uff Sello de hielo de enfoque Aumenta la resistencia hasta que el hielo un 20% Se acumula hasta un 60%, ¿vale? Vamos a ver Antiguo de escarcha Nos topamos con un antiguo de hielo de la montaña Por la montaña, perdón Antes de este viaje pensaba que todos los antiguos estaban hechos de fuego y de piedra Pero parece que solo es la piedra lo que tienen en común Este debió formar parte de la montaña en su origen Seguro que se cansó de ser en la montaña Un día se levantó y salió andando Puto niño Estaba dormido Es que el bicho no se iba a despertar porque estaba tan tranquilo A su rollo Y viene el tonto El tonto del nabo este Uy Ay, podría haber usado esto también Bueno Se ve que le sentó mal a Thor que nos cargamos a su hijo ayer, eh Tiene toda la pinta Voy a coger una de estas A abrir el cofre ese No sé si seguir mejorando a mi hijo No sé Si lo sigo mejorando igual llega un momento en que me tengo enfrente a él Porque le está subiendo mucho el pavo Y luego tenemos que partirle la cara Y... Pues vale Otro papiro Mira Hemos conseguido un conjunto entero A ver Hemos terminado las defensas Hemos terminado Las defensas de Asgard son impenetrables Se han cerrado todos los medios de acceso Salvo aquellos en poder de Odín La plaga de los muertos no nos tocará Ni debemos temer agresión en alguna de los Vanir Esta noticia Han de llegar al noble Thor Pues se acerca en su momento en el plan Del padre supremo El creador de cuervos Sí, bueno No sé si Thor está muy contento de que lo usen Para enfrentarse a la serpiente Es que a ver También poneos en situación de... No de Thor Sino De los dioses en general Saben cuál es su destino Y no pueden evitarlo Porque todo el mundo sabe que va a llegar el Ragnarok Y no se sabe cuándo Pero llegarán Pero entonces tú piensas Y tú ves a uno Que es, por ejemplo, un amigo tuyo toda la vida Que la profecía te va a matar Bien Vamos a ver qué tal Me aumenta la defensa Me baja mucho el runico Pero me aumenta mucho la reutilización Que me viene muy bien Creo que sí Vamos a utilizarla Y vamos a cambiar Vamos a poner dos lanuras Una que mejore mucho el runico A ver si tengo alguna No La que tengo más Que aumenta mucho el runico Es Una de... Que me sume cinco solo Que está por aquí Aquí Una por aquí Y la otra Probabilidad alta de obtener una carga de salud Al rechazar Venga Pasar Y a este ya le he puesto la armadura Eh, vale Habilidades Uy, tengo nuevas Yo con estos pelos Y este Las dos últimas que tiene La expresión de flechas de luz Causa más daño De aturrimiento al impactar Venga Vamos a mejorar el niño total No nos va a matar después Un segundito No era que Era en armas Ahora puedo mejorar el lobo A tope Invoca dos lobos adicionales Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo, niño Me gusta tu estilo, niño No es que me mate eso Esto ya lo hacía Pero bueno Venga, vamos a poner Vámonos Oh, guerrero Ah, y ahora me dan este Que me aumenta mucho todo Bueno, me aumenta dos Cada cosa De momento Vamos a pensárnoslo Este, a ver El guantelete Sí Ah, no Que es mejorar Coño Claro Por eso me aumenta Capullo Eh, vale Pues vamos a vender Las cosas Los recursos No Hallazgos Vale Y ahora La armadura de pecho ¿Qué me falta? Para ser atente ¡Uy, qué guapa! Pero es una mierda Es una mierda como un castillo ¿Por qué me baja todo? Uy, me baja demasiado Ah, claro Porque pierdo la bonificación Del otro Vale, 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 vale Me hago cargo Me hago cargo Casi me quedo como estoy No, me sigue bajando el run Y que no me interesa Ya está Eh, piernas de resolución Voy a comprarme la mejor Por si acaso Ahora no me fío del niño Porque ahora mismo el niño dice Ah, pues Que te den por culo Encantamientos Nada, de momento Nada Creo que así vamos bien Sé que me voy a arrepentir de esto Pero vamos a probar después A ver, vamos a abrir esto ¿Qué tenemos aquí? Un talismán Ah, no Desbloquea el reino de Jill ¡Ah! Vale Sé que me voy a arrepentir de esto Pero venga A ver, ¿qué nivel eres? ¿El 6 solo? No sé que tal No me cuadra más No es que le Ay, coño Claro que Qué jiricollas Y todas las espadas estas Hijo de puta Ya no estoy A ver Qué malas puedo poner Por una piedra De resurrección Qué haces Mierda A ver qué hace Cuando me pase una cosa de estas Si la vuelvo a tocar ¿Me revientan? O sea Haga lo que hace Ah Ah Vale Polvo de reinos ¡Hostias! Vale O sea que para mejorar Necesito cargarme estas cosillas Joder Podría haber ido por aquí Haber tirado bombitas Pero bueno Para adentro Yo insisto No había una puerta No Porque esto Se quedará la puerta Ahora Me están dando Mucha salud Y eso Pues ator Es bueno Ese comentario No está del todo mal No es todo No es No está tan mal Eso está bien Está todo bien conectado No ve a nadie No se acaso ¿Dónde mete la hacha? O sea Desaparece la hacha ¿Me toca tallar a mí? Ah vale Una Y dos No Mierda Ah Solo me encanta cuando suena hueco eso Una ¿Dónde brilla? No brilla más A ver Una No Pero venga Una Vamos a llamar dos Y esta es la Tercera ¿Ya? Sí Espérate ¿Qué es esas? ¿Qué son esas tres figuras? Recuerdo una ocasión que Hermano Cuidado Me echaba hasta el tiempo ¿Qué es eso también? Bueno Corre chico Cruza la puerta No También soy un dios Puedo hacerlo Suéltalo ¿En serio? No Este tío paga a todos Madre que te parió Kratos En serio Tira al otro lado Gilipollas ¿Quieres calma? Sal de aquí chico No estás lista para esto Sí lo estoy Chico Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal Tu padre tiene razón Aún no estás listo Y ahora te importaría sujetar esto por mí Gracias Atreus Si me ha enfocado esto un dragón Es que no sabes cuándo rendirte Es un hibipollas El niño es un hijo Un lugo Ahí va a tener humor ahí No te puedo pegar dos hostias Está para allá Hombre Tira para allá Está para allá Hombre Quita para allá Pero no es que lo que haga pulsa el mismo golpe Hace el mismo golpe O sea el mismo golpe ¡Hijo de puta el dragón! De nuevo Tira para allá ¿Qué coño? Lo siento, dragón Sé que es una calabinita, pero... ¿He muerto? Hola herero, ¿qué tal? Venga por mi hijo, es para un tema, tranquilo No ha pasado nada Te calles un momento, tío No es el momento ¿Pero por qué? Que así sea ¡Baltu! Tienes que escucharme Déjame ayudar Suéltalo ahora mismo, lo mataré Sabes que lo haré ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¡Pero ahí no los muertos otra vez! ¡Pero ahí no los muertos otra vez! ¡Estoy aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Madre, que lupario Si algo que más me puede tocar los cojones En un juego Es ponerme todo el rato El final En la puntita de los dedos Y que lo estás saboreando Y que el hijo de puta te lo cambie de golpe Es algo que no me gusta nada Pero cero Aquí no lo, no, no Y es que el gualdum le está Y al niño este también Y al niño este También le daba así Te lo juro, que asco de chaval Me caía bien al principio Le he ido cogiendo cariño Pero desde que le dijimos que era un dios Se ha ido por las drogas y ya está Se me ha caído la droga el niño En fin chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Seguidme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego